Hablábamos antes de Simón Bolívar y como les decíamos, en este libro se le define como un acomplejado social al servicio de la pérfida albión. La verdad es que Grandes traidores a España es el libro que desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que vemos como diversas personas a lo largo de la historia del país han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más siniestros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. La verdad es que este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podemos identificar a los enemigos del presente. Un libro de lo más recomendable. En fin, no sé si tuvieron ustedes ocasión de verla, la gala de los Goya que un año más se ha convertido en un elemento para la polémica. Se trata de la fiesta anual del cine español que habitualmente suele ser utilizada por la izquierda para hacer propaganda ideológica. Un año más ha sido así, dos de los premiados aprovecharon su minuto de gloria para pedir un boicot contra Israel en el Festival de Eurovisión. Por cierto, ni una sola mención a Venezuela. Además, la Academia del Cine no invitó a ninguna representación de Vox argumentando que no tiene representación parlamentaria. Sin embargo, la gala estuvo repleta de referencias al partido de Santiago Abascal. Un cineasta, Borja Coveaga, al ser preguntado si haría una película sobre grandes héroes españoles como Blas de Lezo, tal como le reclama Vox, pues dijo que no, porque no le da la gana. Tras eso, en Twitter se ha exatado todo un clamor popular a favor del cine histórico español y de reivindicar figuras como la del ilustre Marino. Incluso Pedro Almodóvar, al ser preguntado, dijo que le niega la existencia a esa formación. También la actriz y directora Leticia Dolera, sí, sí, esa misma que fue polémica por no contratar a una actriz porque estaba embarazada, bueno, pues fue preguntada por Vox y la verdad demostró tener bastante poca idea, pero eso sí, que era capaz de repetir la consigna que le habían dado. Aunque no se la oyen muy bien, traten de escucharla. Pero en Madrid se invita a diputados, quiero decir, porque no gobiernan. No, pero si se invita, por ejemplo, a Podemos, a PP, a Ciudadanos, se invita a todo lo que... Se invita a Padre Iglesias, siguiendo, digamos, el protocolo debería ser. A mí, personalmente, alguien que, no sé, que desde una tribuna está legitimando discursos del odio, discursos homófobos y machistas, pues me haría mucha ilusión que viniera a una fiesta de cultura, pero sí le animaría a ver cine, porque el cine te abre la mirada, hay que hacer que... Puedes mejorar como persona, o sea, que el diferente a ti no está diferente a ti en realidad. Como han podido apreciar, no se escucha demasiado bien debido al ruido ambiente, pero bueno, en el propio Twitter han resumido de una bastante forma, bastante gráfica la conversación, que viene a decir algo así como, ¿qué opinas de que no inviten a Vox a los Goya? Y Leticia Dolera contesta, Vox no pinta nada porque no gobierna. Le dicen, pero vienen partidos que no gobiernan. Y dice Leticia, pero Vox no es candidato a gobernar. Sí que lo es, le dicen. Y contesta Leticia, pues que no vengan porque no nos gustan, son machistas. En fin, la verdad es que duró para mucho la gala de los Goya, aunque el momento más emotivo fue la intervención de Jesús Vidal, uno de los premiados, que es uno de los protagonistas de la película Campeones. Jesús Vidal, ante el auditorio, dijo aquello de que yo sí querría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros. Hizo un auténtico alegato en favor de la vida. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras. Inclusión, diversidad, visibilidad, qué emoción. Muchísimas gracias. Compañeros, sin nuestra frescura, nuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias. Nuestra enhorabuena a Jesús Vidal, por supuesto también a Javier Feser por esa magnífica película Campeones que nos demuestra que personas con diversas discapacidades tienen tanto derecho a la vida como cualquier otro. Javier, ¿qué te pareció lo que dijo Jesús? Bueno, que en la mitad de la que le estaban aplaudiendo hipócritamente le hubiesen abortado a Jesús Vidal, ni más ni menos si le llegan a hacer esta prueba que se hace a mujeres embarazadas, si le dicen que tiene esta discapacidad, sin ninguna duda le hubiesen abortado a la misma gente que le estaba aplaudiendo. Con lo cual me parece un cúmulo de hipócritas lo que había ahí. Eso por un lado. Por otro lado, esto en la fiesta anual de Nuevo Goya es un aquelarre que pagamos entre todos. Es un aquelarre de mal cine, de mal gusto, de ordinariedad, es un aquelarre sectario. Porque yo le preguntaría a la señorita esta que no invita a la gente de Vox o a la gente que no piensa como ellos, si una sola película de todas las que se mostraron ahí, si una sola la han pagado ellos. Porque toda esta basura, toda esta bazofia de cine español, por desgracia la pagamos todos nosotros. Películas que no veo, partidos a los que no voto, sindicatos a los que no estoy afiliado, televisiones a las que no soporto, emisoras de radio que tampoco le escucho. Todo eso lo pagamos nosotros. Luego nos quejamos de que no hay dinero para las pensiones. Esto es lo de, a mí, que se junten cuatro pijopeores, que se pongan sus mejores galas, por cierto, bastante mal gusto este año, los he visto en mejores ocasiones bastante mejor, bastante chonis, y van muchas de ellas, que si se lo pagan ellos, me trae sin cuidado, como si van en pelotas, si es una fiesta que se pagan ellos para ver sus cuantos, vamos a ver nuestros cuantos. Si en pelotas se pusieron los presentadores. Ya, ya, bueno, eso también, eso fue la apoteosis final, el éxtasis, la gala del mal gusto, porque esto es una gala del mal gusto. Insisto, a mí que se junten cuatro pijopeores, que se fumen sus petas, se tomen sus litrones y tal, me parece cojonudo. ¿Sabe lo que me parece mal? Que lo pague yo. Que lo pague yo y encima tenga la desvergüenza, la paja de este decir, que a una persona como yo supongo que no me invitaría. Eso ya es el cómodo, no tengo ninguna gana ni de que me invite, ni de ver estas malas películas, excepto alguna buena excepción, como puede ser la de Campeones, que por esto es una magnífica película. Y hay películas muy buenas, o hay series del cine español, que la verdad, que la Casa de Papel, y alguna otra película, que el Embarcadero, que me merecen la pena, o películas de incluso el separatista de Luis Tosay, que me parecen buenas, o de algún que otro actor, que tiene su pase, pero insisto, que alguien me diga de los cantamanenas que estaba ahí, quién se ha pagado su película, y quién ha pagado este alquilarre, y las copas y tal. Que me digan cualquiera de ellos si ellos se han pagado la entrada. No, si yo me pago la entrada, es que ni el vestido se lo pagan, si el vestido se lo dejan en la casa de moda, y luego la tienen que devolver al día siguiente. Es que no llevan, hasta la ropa interior es pestada, de lo que tienen ahí. Javier, fíjate Javier, yo solamente este año, por escuchar a Jesús Vidal, y las palabras que ha dedicado tanto a los padres como a los hijos, ya me merece la pena. Digo, a nivel de usuario, o de ciudadano que paga impuestos y demás, ya me merece la pena. Dicho lo cual, si entramos ya en el fondo a la cuestión, esto será una gala del cine español, en el momento que el cine español represente tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, que no haya una exclusión de directores de cine de derechas, de películas que sean de derechas y demás, que será una gala del cine español cuando no esté capitalizado por dos actores de moda o dos directores neocomunistas o podemitas como Almodóvar, o como el mismo Julio Pérez del Campo. Un golfo como Almodóvar, que tiene una seca para diluir o pagar menos impuestos. Este es el solidario fiscal de Almodóvar. Y además no la tiene en España, que recuperaríamos el dinero cuando la disolviesen. Lo tiene en Panamá. Sí, sí. La tiene en Panamá. Con lo cual, aunque fuese poco, no tributa. Pero he dicho lo cual, por lo demás, me parece totalmente deleznable. Tendremos una buena gala cuando realmente el cine represente a todo el cine español. Porque para mí es deprimente y es lamentable escuchar a actrices... Vamos, no es que no sabía ni que existía esta tal Leticia Dolera. Con eso ya te digo bastante. Fue muy polémica porque no contrató a una actriz porque estaba embarazada. Y yo he producido cine y sé lo que es eso. Tampoco me he metido en ese festejo y en ese baile de sonrisas y apesebrados. Me parece deleznable. Me parece deleznable también el discurso del podemita Julio Pérez del Campo. Este señor es el jefe del Ejecutivo de la Vicepresidenta de Castilla-La Mancha Televisión. Este señor junto con un socio de producción se caracterizan porque se han entretenido un día haciendo un corto sobre Gaza. Me parece deleznable el hecho de hacer apología al terrorismo palestino. Y no lo digo yo, la misma Naciones Unidas lo ha reconocido en multitud de ocasiones. Y denigrar a Israel de la forma que se denigró. Cuando él, podemita, está chupando de la teta de la vaca. Es decir, cuando digo que está chupando de la teta de la vaca, te digo que es que tiene varias producciones en Castilla. Pero no te vayas a Israel. Si es que ahí te ha asesinado y esta gente no le va a tomar un dedo. Pero estamos hablando, si eso ya lo sabemos, pero estamos hablando de los Goyas. Y estamos hablando de lo que se vio el otro día. Que por cierto, tuve una conversación bastante interesante con un periodista podemita de Diario.es. que me decía que si era franquista, digo, pero bueno, tío, ¿de qué vas? ¿Podrás acusarme de algo cuando yo diga que lo soy? Digo, pero yo sí te puedo acusar a ti de ser defensor de Maduro. Y al final termino diciéndome, pues mire usted, váyase a ver la gala de los Goyas, que igual aprende algo. Venga, hombre, por favor. ¿Cómo que gente habla? No, no me, no, ellos. Yo respecto a esto tengo varias cosas que decir. Uno es que a mí me encanta el cine español. Lo reconozco, me encanta el cine español. Prefiero ver una película española que una película americana. Creo que refleja mucho más nuestra vida cotidiana una película española que una película americana. Ahora, dicho esto, que una cosa no quita la otra. En tema de subvenciones, reconozco que no tengo el conocimiento suficiente como para hablar y juzgar la cantidad de dinero que se aporta para las películas españolas y demás. Pero lo que sí que creo es que es un error relacionar la cultura con la política. Yo no creo que la gala de los Óscar vaya a merecer la pena cuando se representa a todos los españoles. Es que es una gala de cultura. Es que lo que tiene que representar es la cultura. Lo que tiene que representar es unas películas españolas que muchas de ellas tienen mucha calidad y creo que por ideología política, tanto unos como otros, nos cerramos a odiar o a querer el cine español. Es decir, hay mucha gente de izquierdas que dice, no, no, es que esa película es buenísima, solamente por el mero hecho de que es española. Y mucha gente de derecha que dice, yo es que jamás vería el cine español porque eso es de rojos. O sea, quiero decir, ¿por qué estamos mezclando todo el rato? ¿Por qué esa gente se tiene que subir al escenario a hacer reivindicaciones políticas? Es que me parece un error grandísimo. Y bueno, ya no hablemos de Leticia Dolera, que no solamente se hizo famosa con aquello de que había despedido una actriz por quedarse embarazada, es que se hizo famosa porque contó que un director en un evento o algo así le había tocado un pecho. Entonces ella de repente se convirtió en la cara visible del feminismo y empezó a sacar libros y reportajes a salir todo el día de la tele que no la conocía nadie hasta que se puso a contar. De ahí la paradoja, que una actriz y directora paladina del feminismo es la que despide a una mujer por estar embarazada. De verdad, yo no tengo nada en contra de esta persona, pero es que lo que ha hecho ha sido, ni más ni menos que lo que están haciendo, el feminismo radical de hoy en día, utilizar el feminismo para sacar la pasta. Y ya está. Y es que así son las cosas. Yo para allá por delante, que yo ni me gusta ni me deja de gustar el cine español, yo el 70% de las películas están subvencionadas. Muy pocas películas son independientes. El 70% está subvencionado. Los que hacen apología y los que hacen que cojamos manera el cine español son ellos. Es curioso que entre mucha de esta gente hay muchos separatistas y para eso sí, para coger la pasta y dicen, somos el cine español. ¿Será para los únicos que son españoles? Para coger la pasta. Dicho lo cual, hay grandísimos actores en España. Se hacen películas, sí, pero a mí no me obligues. No me obligues a chuparme, no me obligues a chuparme a una roja, a subir a un escenario o a un lo que sea. Yo veré la película que a mí me dé la gana, no lo que tú me metas. Y tú no me vas a decir lo que yo tengo que ver y lo que no tengo que ver. Y si te han tocado la teta, ponen una denuncia. Y no te han dado en no sé cuántos años, ponen una denuncia. Si no se trata de que sea roja, verde, amarilla o azul. No, no, no. Se trata de que la gala del cine... En España Valdén era comunista y hacía cine con Ferco. Y nadie le fusiló, por ejemplo. No debería refajar política alguna, sino regirse por las artes. Pero Ferán, en España Sánchez hacía cine, Valdén hacía cine, un montón de directores que eran comunistas y hacían cine. Pero ahora hay muchísima más censura. Ahora que había en los años 60 y 50. Si el problema es la politización. A ver, David, ¿qué opinión te merece? Bueno, vamos a ver. Estáis muy excitados. Tú vas a ser el defensor de los años. Estoy muy excitados porque la fiesta de los Goya creo que es la fiesta del cine español. Debería, debería. Creo que lo es. Creo que es el encuentro anual del cine español. Y todos los actores de este suelo patrio se van a... Hay muchos que no son invitados. Yo no voy a darse ayer, por ejemplo. Se van a Ciudadanos y tienen un escaño, como Toni Cantó. O Norma Duval ha sido la musa del Partido Popular. Víctor Ullate ha hecho manifestaciones en público. Pepe Villuela apuesta por Podemos. Ha ido en las listas de Podemos. Es decir, que los actores también tienen derecho a hacer su carrera política y sus declaraciones. Con respecto al tema que se ha formado con las declaraciones de Vox y con el tuit que lanzó Santiago Pascal sobre Blas de Lezo, veo perfectamente compatible que se haga un largometraje sobre este héroe maravilloso, almirante vasco, cojo, manco y tuerto, que en 1714 derrotó a la armada británica en aguas del Caribe, en Cartagena de Indias. ¿Qué es lo que ha colisionado aquí? Que Borja Coveaga ha traicionado, y eso que yo admiro el cine de Borja Coveaga, pero le ha podido el momento político. ¿Qué ha dicho Borja Coveaga? No nos da la puta gana porque es un conquistador de mediado. Se da la circunstancia de que el Goya de Jesús Vidal es una persona que tiene discapacidad, es un grandísimo actor. Yo lo vi en Cáscaras Vacías, en el Teatro María Guerrero, una obra de Laila Ripoll y de Magda la Varga, excepcional, solo con personas con discapacidad, hicieron una función espléndida, y este chico Vidal y muchos chicos de campeones llevan haciendo teatro mucho tiempo. Si tú dices que no vas a hacer una película de Blas de Lezo porque es un conquistador de mediado, es decir, porque era cojo, manco y tuerto, estás traicionando el espíritu de la gala de los Goya. Es decir, aquí les ha podido el titular, porque Arancha Echevarría, ya sabéis que ha estrenado Carmen y Lola, sobre dos gitanas lesbianas. ¿Tú conoces gitanas lesbianas? Yo no conozco gitanas lesbianas. Es que no hay gitanas lesbianas, es que esa es otra pantomima. Hombre, imagina. A ver si me traes alguna gitana lesbiana. Lo que quiero decir es que es una gala que apostaba por la inclusión de las minorías. Y si tú defiendes personas que tienen algún problema y tú defiendes que sean grandes actores, y lo hemos visto en el caso de Jesús Vidal, tú no puedes hacer un combate político de algo que es universal. Todo el mundo tiene derecho, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones políticas y todos sabemos lo que va a decir el Moldóvar. Por supuesto, sin excluir al Oteo. Sí, pero por eso ha dicho el productor Enrique Cerezo, esa serie ya la he hecho yo. Quiere decir que él está haciendo la serie de Blas de Lezo. O sea, que quiere decir que en el juego democrático de las producciones, y la va a dirigir Álvaro Sáenz de Heredia, por cierto, en el juego democrático de la libertad de expresión... Está haciendo una serie, una miniserie de cuatro capítulos, lamentablemente no con el presupuesto suficiente necesario para un proyecto de esa envergadura. Precisamente, pero solo un apunte, para que hagan una película de Blas de Lezo, esta gentuza, prefiero que no la hagan, porque ya la hicieron sobre los últimos de Filipinas y precisamente lo que salió de ahí, a nivel histórico, dejaba mucho que desear. Yo prefiero que a medio hombre, que es como se llamaba Blas de Lezo, no hagan ninguna película. Estos, que no la hagan. Lo que quiero decir es que me parece muy legítimo que cada uno en la sala de la Goya diga lo que le salga de tazanar. Pero si a mí me parece bien esto, pero no lo pago yo. Ni una sola referencia a Venezuela, por ejemplo, cuando otros años que si él no a la guerra... Seguro que han hecho alguna. No, hay que recoger los totales. ¿No? No, no, no. Pero es que yo entiendo que cuando se suban al escenario hagan reivindicaciones culturales. Quiero decir, pueden estar más de acuerdo o menos de acuerdo. De repente se pueden subir al escenario y decir, oye, es que tenemos pocas subvenciones. Aunque sea mentira. Pero quiero decir, tendría sentido que hiciesen este tipo de reivindicaciones. Y un detalle, queridos, que no habéis caído en la cuenta. Pero no, pero no política. La clamorosa ausencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque estaba en un mítin. Es decir, esto es lo que le importa a la cultura del cine español al presidente. Bueno, cambio mítin por gala de Goya, lo cual es un poquito... A mí me llamó la atención, me llamó la atención, porque estaba toda la oposición, estaba todo el mundo. Es verdad que no han invitado a Vox, pero las razones que esgrime Leticia Dolera no son válidas. Pues es porque a la organización no le ha salido a la pandereta invitar a Vox. Insultan... Tú vas... Si es que esto es muy fácil. Si a mí los directores del cine español, como Alboróvar, de una forma u otra, me insultan... Pero a ti no te ha insultado, Alboróvar. No, no voy a ver... Hay frases que dicen que yo me puedo sentir ofendido. Hay frases que dicen esta petada que me puedo sentir ofendido. Hay otros, cuando decían lo de no a la guerra y se les pedía que hiciese una breve declaración, si estaban en contra de los crímenes de ETA y no decían nada, y mantenían un silencio completo, a mí me ofenden. Entonces, si me ofenden y me insultan, oye, que vaya al cine y que le dé la gana. Si yo no digo... Mira, yo estoy a favor de los Goya, los Goyo y los Velázquez. Si se lo pagan ellos. Si se lo pagan ellos. Si a mí lo que me molesta de todo es traquelar, es que lo pagamos nosotros. Y encima se permite el lujo de hablar con superioridad moral. De decir, bueno, a estos no los invitamos, son machistas. A los otros porque no sé qué. Ese es el problema. ¿A mí qué con yo me estás contando? Móntate tu película con lo que te dé la gana. Pero lo pagas tú. Te hacen lo que te dé la gana. Y además te dice... Te casas con un perro y te lo pagas tú. Lo que te dice un director oscarizado, como es Almodóvar, que niega la asistencia de los... Hombre, no es una evidencia. No es una evidencia. Y menos en Sevilla, donde se celebraron, que son los grandes hacedores del cambio político. A que vaya a Panamá a hacer películas a Almodóvar, que si tienen el dinero más cerca. Estaban representados el Partido Popular y Ciudadanos en los Goya, que yo sepa. Sí, lo que yo no entiendo es qué hacía Pablo Casado allí en los Goya. Es que no tienen que ir ni los políticos siquiera. Pues en la fiesta del cine tiene que ir. Es que no se trata de ir a la fiesta del cine por estar. Es que es la fiesta del cine español. Pero vamos a ver, tú te has visto las declaraciones que estamos comentando aquí, de todos los elementos estos que pasaron el otro día por ahí. Y cuando van por la calle... Se van poniendo a parir a media España, poniendo a parir a medio mundo. A mí no me vas a ver, la verdad. Quiero decir, que son películas buenas. Yo las he visto casi todas. Yo no le coarto la opinión a los actores, pero no es el sitio para emitir una opinión. Y menos cuando lo está retransmitiendo Televisión Española, que es el altavoz de toda España. Por cierto, la última de Silvestre de Estalón me parece que es un peliculón. Y esa sí que no me la pierdo. Yo creo que se ha estrenado ya, ¿eh? Sí. Y yo soy un amante de Estalón y de Schwarzenegger. Actores con talento. Bueno, en fin, que cada uno saque sus propias conclusiones. No sé si ustedes vieron la gala de los Goya, si les parece bien, que se utilice como plataforma política, si apoyan el cine español. En fin, cada uno, lógicamente, es libre de opinar como considero oportuno. Vamos a hacer una pequeña pausa y de enmediato volvemos para hablarles del último problema que se le presenta a Pedro Sánchez para sacar adelante sus presupuestos. La enmienda a la totalidad que ha anunciado Esquerra Republicana que va a presentar. La enmienda a la totalidad que ha anunciado Esquerra Republicana que va a presentar. La enmienda a la totalidad que ha anunciado Esquerra Republicana que va a presentar. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¡Gracias! 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 Antes de usar internet, recuerda. No solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. Antes de usar Internet, recuerda. Tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Pedro Sánchez no tiene tan claro que pueda sacar adelante los presupuestos generales del Estado. La verdad es que confiaba en hacer gestos a los independentistas catalanes para poder obtener su apoyo. Pero hoy mismo, desde Esquerra Republicana, ya le han dicho que no le van a apoyar. Joan Tardá ha dicho que no hace gestos suficientes como para conseguir su apoyo. También es cierto que el gobierno español debería asumir aquello que les hemos reclamado desde hace semanas, muchas semanas. Actuar en pro de la desjudicialización del proceso. Lo cual significa instar a la fiscalía a actuar. Tiene tiempo de hacerlo hasta el último tramo del juicio que se iniciará el día 12. Y, por supuesto, el gobierno español tiene que acabar con las razias y el asedio a dirigentes, alcaldes, concejales, independentistas, tal como se demostró hace pocas semanas en Girona, en donde hubo detenciones sin mandato judicial. Ahora se trata que utilicen, si lo creen conveniente, la última semana para asumir aquello que... Ya le he escuchado a Joan Tardá. Estamos justamente en puertas de ese juicio a los acusados del presunto golpismo en Cataluña. Y en estas circunstancias resulta que hoy mismo las puertas de diversos juzgados de multitud de municipios de Cataluña han amanecido con excrementos y basura arrojados por activistas de los CDR. La acción ha sido reivindicada por este colectivo en las redes sociales y con ella pretendían reclamar la atención ante la celebración del juicio del Prusés en el Tribunal Supremo. Un juicio que consideran una farsa y sobre el que han dicho la sentencia. Ya está escrita. ¿Qué os parece? Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Los CDR otra vez, demostrando el tipo de calaña que son. Me gustaría saber de dónde han sacado los excrementos y todo esto. Igual eso de producción propia. Esta gente, como no está bien de la cabeza y se les permite todo, pues bueno, entiendo que habrá que actuar ante estos intentos, como siempre, de coartar la libertad. Y bueno, ya sabemos que el señor Joan Tardá lo que quiere es que el poder judiciano exista y sean los políticos los que hagan y deshagan y, bueno, liberen a sus mártires de la cárcel, mientras el otro mártir está por allí de exilio por todo lo alto y comiendo mariscadas. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esta gente porque son totalmente imparables, parecen imparables, nadie les está parando los pies o no se sabe cómo hacerlo o no se quiere o yo ya no lo sé, día tras día, los CDR, de verdad, yo leo noticias ya de los CDR y es que ni me interesan ya, de que es que son todos los días. Entonces entiendo que a los ciudadanos españoles les pasará lo mismo que ya estarán hasta cansados. El problema es que esto ya se está normalizando y esta gentuza, que no tiene otro nombre, está actuando con total impunidad y sin ningún tipo de miedo. O sea, una vez lo haces y no te pasa nada, lo haces la quinta vez y no te pasa nada, pues la décima, cada vez tienes menos miedo. El problema es que pasen de hacer este tipo de asquerosidades sin ningún tipo de buen gusto a hacer una cosa peor y a provocar un encontronazo peor en el que de repente haya un herido grave o haya un muerto. Mucho tarda la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en salir a criticar este ataque contra la justicia española. Yo creo que es importante que por lo menos hagan como que están y que sirve para algo el dinero que cobran a final de mes fruto de los presupuestos generales del Estado, nunca mejor dicho. Cambiando de tema, poco dura la alegría en la casa del pobre, señor Sánchez. Poco le dura. Sus compañeros y amigos neocomodistas de Podemos le van a retirar el saludo después del reconocimiento de hoy en la mañana de Guaidó como presidente de Venezuela. Pero es que ERC y el PDCAT están en las mismas. Están en las mismas y ERC presentará mañana una moción a todos los presupuestos generales del Estado. Porque no es que no nos los creamos los españoles. Es que yo no creo que no se los creen ni las principales instituciones económicas españolas, europeas o mundiales. Pero es que tampoco lo hace el PDCAT, quien también va a presentar antes del día 12, que es cuando empieza el debate sobre los presupuestos generales del Estado, una moción para una modificación de todos los presupuestos. Bueno, se lo tendrá que hacer mirar. En algún momento la señora Delgado tendrá que tirar de experiencia y darle una orden a la Fiscalía si realmente usted quiere sacar los presupuestos generales del Estado. De lo contrario, le veo convocando elecciones generales. Y cuanto antes, cuanto antes mejor. Porque yo quiero votar a mi presidente. Bueno, teniendo la ministra que tenemos, igual en algo tienen razón estos que han hecho estas pintadas y han tirado estos excrementos. Y es la ministra la máxima exponente de la justicia en España. Dicho lo cual, Raquel tiene razón en una cuestión. No se sabe si no se puede... No, no. A los CDR no se les quiere parar. Para empezar, ya sabemos quién sacó a Puigdemont de España. Puigdemont no hubiese salido de España sin el consentimiento, entre otros, posiblemente en España de Santa María o del CNI. Si no, era inviable que se pudiera haber ido con la facilidad con la que se fue. Yo veo estas imágenes y estas pintadas y ahí veo caras. Y se sabe quiénes son. Se sabe quiénes son. Se saben las organizaciones que están detrás. ¿Qué pasa? A la ANC, a Unión Cultural, se mete a sus presidentes en la cárcel y no se les ilegaliza. Y encima se les da dinero, volvemos al dinero a la subvención pública para pagar la munición del enemigo. No, esto lo que pasa es que se está consintiendo. Por otro lado, claro, hablamos de los presupuestos generales del Estado y no se los han ni leído, porque le están sin cuidado a los presupuestos generales del Estado. Estamos a otra cosa. A mí que se reviente esto una vez, yo estoy deseándolo, porque esto no nos conduce a ningún sitio. Que reviente, pero que reviente bien. Yo creo que entra dentro de la tradición folclórica, levantina el caganer, que es una figura de los belenes, que se baja los pantalones y, como dice la tradición, fertiliza la tierra y es un símbolo de prosperidad. Yo creo que los CDRs no se dan cuenta de que lo que están haciendo es que, en fin, prosperen por buen camino los juicios que ya la Fiscalía General del Estado ya ha considerado un atentado contra el Estado de Derecho. Y hay asociaciones de jueces muy importantes que han pedido, por favor, a Pedro Sánchez, alias El Sordo, que tome medidas para que esto no suceda. Porque han entorpecido el trabajo de jueces, de abogados, de fiscales y, realmente, que vayas a trabajar, a impartir justicia y te encuentres el Belén con el caganer, pues yo creo que está bastante feo. Entonces, una vez más, yo creo que le han tirado una boñiga al Ejecutivo y el Ejecutivo, por lo que hace Pedro Sánchez, que mira para otro lado, ¿no? Tira la boñiga y se da como un baño de barro y fertiliza el caganer de todo el proceso judicial. La verdad, a ver si consideras que toda esta escatología de los CDR es un rito atávico para fertilizar la tierra, tiene mérito la interpretación. Es un guión cinematográfico lo tuyo. Los juicios de los acusados de levantamiento. Bueno, sería la primera vez que la Fiscalía General del Estado da órdenes en el proceso, ¿no? Todos recordamos cómo tuvo que marcharse el abogado jefe de la Abogacía General del Estado que estaba instruyendo el caso. Bueno, porque le dijo, oye, no, no, cambia la hoja de ruta y tienes que ir por aquí, por allá, porque vamos a ver si le podemos evitar la pena mayor, ¿no?, que les va a caer. Y el hombre se tuvo que marchar. O sea, que a mí no me extrañaría que en los próximos días veamos algún tipo de concesión política por parte de este gobierno. A los CDR que Caganer trae suerte y alegría. Es decir, que al final lo que tenemos que hacer es agradecerles su gesto generoso. Son unos bestias y unos cochinos. Son unos maleducados. Es un asco, de verdad. Que de verdad. Los chinos sí. Pero es verdad que la escatología forma parte de muchas tradiciones de Levante. ¿Por qué? Porque la escatología, como explicó Freud, es una de las sesiones de los niños. Es un tema muy infantil. Que es caca, culo, pedo, pis. Y yo creo que están en esa fase, ¿no? Están en la fase de la caca, del pedo y el pis. Bueno, yo, en fin, que actúe la fiscalía, como bien dice mi amigo Trejo, y les lave a mangrazos un poco las manos, que las tiene muy sucias. Bueno, lo que pasa es que todo esto que es una viscómica, y es así, pero a mí lo que me preocupa es la inacción de la justicia, ¿no? Es la inacción. Y la gran pregunta es que cómo partidos antiespanoles puedan tener representación en el Parlamento Español. Lo que tenían que es ilegalizarse estas organizaciones. Esa sería el AEU de una democracia fuerte. Por eso sostengo que España es una democracia tremendamente débil. Tremendamente débil. Permitiendo este tipo de compartimentos. Mira, permitiendo que los presupuestos generales del Estado, que son las leyes más importantes anuales del Estado español, estén en manos del antiespanía. Es que esto es muy serio. Este tío amenaza, oye, o despolitizamos esto. ¿Cómo que despolitizamos el qué? ¿No sería más fácil que llamase a Casado y a Rivera para tratar los presupuestos generales del Estado? No, porque... ¿No sería mucho más fácil? No, porque España tiene una maldición milenaria que es... España, la maldición milenaria que tiene la izquierda es que es profundamente antiespanola, no es gusto, ¿no? Claro, los presupuestos para ellos. No, los presupuestos... Pero eso lo ha pasado al Partido Popular también. El Partido Popular negociaba con el partido de los negocios vascos, con el PNV... Siempre han negociado con las muletas. Siempre han negociado con las muletas. Te diré que, querido amigo, la izquierda republicana era profundamente patriótica. Ahí tienes los escritos de Manuel Azaña y de su gabinete, fantásticos, y de un montón de poetas... Sí, sí. De poetas, desde Machado Alberti, que hablan y cantan a la patria. Lo que pasa es que estos burros... ¿Y cuándo se quiebra? Porque en el Frente Popular, en la selección de febrero del 36, todo esto se quiebra, porque sus salinados fueron... Mira, vamos a ver. Mientras que Luis Compañera del año 33 es condenado a cadena... Del 34 es condenado a cadena perpetua, un año y medio después, el PSOE o el Frente Popular le pone en libertad. Pero no solo le pone en libertad, le restituyen el puesto de presidente de la Generalidad, aquel que había intentado atentar. Todo eso se quiebra ahí. Yo me creo eso hasta el año 33. Hasta ahí me lo creo. No les llamo demóquetas, que no lo eran. Por cierto, no hay más que leerla en memoria de Azaña para entender los políticos de su entorno. A los que llama a votarates, tabernarios... Y lo mejor para entender los políticos de la República es leer a Manuel Azaña, que se quería muy por encima del resto de ellos. Entonces, todo eso se quiebra, todo ese patriotismo del PSOE se quiebra a partir del año 33. Se quiebra cuando necesitan los separatismos para dar el golpe de Estado del 34. Pero mira, por ejemplo, montan la institución libre de enseñanza que funcionó como un tiro y que esto a Pedro Sánchez no se lo cumplió. Con García López, que hay alguno más, tú sabes que con Delogarríos tuvo serios problemas porque también fue un acostado de pedestras. No, no, esto no lo estoy... La institución libre de enseñanza, con García López, por eso se le tenía tanta manía en determinados trículos, los teatros que organizaban, fue en algunos medios de comunicación, saltó que... Saltó ese escándalo, ¿eh? Saltó ese escándalo. Bueno, señores, se nos terminó el tiempo. Don Javier García Isaac, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Fran Trejo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Raquel Tejero, por acompañarnos. Y gracias, David Felipe Arranf. A ver si se prodiga usted más a menudo con nosotros, ¿eh? Ya, viva la fiesta del cine español. Está usted en su derecho de decir lo que quiera. Viva la fiesta del cine español. Que nos narra la historia del jorobado de Notre Dame, con un reparto de lujo. Salma Hayek y Richard Harris, que nos traen esa historia de Esmeralda, la bella zíngara que a todos seduce, incluido a Quasimodo, el deforme campanero de Notre Dame, al que todo el mundo rechaza y rehúye, salvo ella, que descubre que tiene un gran corazón y una gran sensibilidad. Que disfruten de la película. Nosotros volvemos mañana. Como siempre, les esperamos aquí en Los Intocables. Los Intocables